Entre las culturas diferentes hay unas paredes altas. No permite una buena comunicación, como el idioma. Los idiomas diferentes no permitían entenderse y comunicarse bien entre pueblos diferentes y culturas diferentes. Me puedes malentender por falta de idioma o por calcular según tus medidas mis actos. Soy Ashtafel Masri, un guía egipcio y habla hispana. Aprovecho mi conocimiento del mundo occidental y el idioma que manejo y la cultura donde nací para abrir un punto de contacto y un canal de contacto y un puente para tener contacto y comunicación. Hablar es el secreto. Mientras que estamos calladitos, nunca vamos a entendernos. Hable para que te conozca. Y ahora vamos a hablar y escuchar uno al otro. Desde mi punto de vista, voy a explicar para ustedes nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones, religión, todo lo que se puede explicar para que se entienda bien. Os voy a contar el porqué de hacer este canal y empezar este tipo de cuentos que lo vamos a hacer a lo largo del tiempo. Cuando empecé a trabajar con el mundo extranjero, el mundo español, vi por la primera vez una señora hasta dando un beso a un hombre, preguntando, no es su marido. Según mi cultura, no es buena señora. La misma señora me vio cuando estaba yendo por la calle con mi amigo, agarrando uno a la mano del otro que somos gay. Cada uno de los dos calculaba al otro con sus medidas. Es un fallo. Pregunta, escucha, cuéntame, interprétame lo que no lo entiendo y así no habrá malentendido. Tampoco van a estar las malas interpretaciones. El ser humano en el mundo extranjero, en el mundo occidental, para el mundo árabe, es diferente. Una mujer saluda a un hombre con un beso es una tradición común y corriente en el mundo occidental. En nuestro mundo, no. Pero una vez explicado, ya lo entiendo. Y nunca voy a mirar a una dama occidental que no es buena porque estaba saludando a un amigo con un beso. Tampoco un occidental sabiendo que los jóvenes en el mundo árabe y sobre todo en Egipto pueden andar en la calle con las manos agarradas y no son pareja. No son gay. Por lo cual, para entender qué significa, hay que escuchar. Desde ahora, vamos a empezar explicando unas tradiciones como el casamiento, el divorcio, el islam, todo lo que te puede llamar la atención y estás esperando una explicación. A partir de ahora, y el siguiente trabajo, será explicando nuestras tradiciones y nuestra historia. También vamos a hablar de la historia. La historia faraónica, griega, rumana, islámica, todo lo que ocurrió en esta tierra es un punto de interés y será nuestro campo de actividad en los próximos días. Es un placer seguir hablando con ustedes y es un honor que me escuchan. Gracias y hasta la próxima. Soy Ashraf Elmasri.